Anteriormente nos notificaron de parte de la Agencia Nacional de Tránsito sobre la resolución 069 y 070, en donde se hace un análisis y se notifica sobre procesos que han tenido alguna falencia dentro de la matriculación a nivel del país. En Girón hemos tenido unos 11 casos de inconsistencia, que es lo que ha provocado que se cierre el sistema al usuario, en este caso a nuestro compañero que hace de digitador, y también al exdirector o exjefe de aquí de la unidad que hizo también las veces de digitación, yo creo que por apoyar a los compañeros en ocasiones de calamidad o por alguna situación, un fin de mes que se requiere de otra persona. Es así que de los 11 casos, 9 casos se refieren a que en lugar de presentar en el año 2021 el pago con esa fecha o con ese año, presentaron del año 2020. Tal vez por la cantidad de documentos que se presenta, se obvió de revisar bien ese documento. Son 9 casos de esos y los otros dos casos que hemos nosotros solventado con la documentación pertinente al ANT, es que hubo tal vez algún error entre el sistema del AXIS, ¿no es cierto?, que nosotros manejamos o del banco con el ANT. El ANT nos ha dispuesto de que demos de baja esos 11 procesos, nosotros apenas nos apertura en el sistema, y vamos a dar de baja esos 11 procesos de matrícula hasta que los dueños de los vehículos realicen el pago correspondiente y vuelvan a realizar esas matrículas que están con esa inconsistencia. Hemos enviado la respectiva documentación con el memorando correspondiente al señor alcalde para que él pueda hacer el descargo y se envió inmediatamente la anterior semana un plan de contingencia que nos pedían con el cual vamos a trabajar. Sí, sí, nosotros también pensábamos que ya nos iban a ayudar con la ventilación, se hizo las gestiones, pero en vista de que no teníamos respuesta, acudimos el día de hoy justamente ya directamente a llamarle al señor director de la ANT. ¿Para cuándo, arquitecto, se podría ya contar con la habilitación del sistema? El señor director de Adrián Castro, de la Agencia Nacional de Tránsito, me ofreció inmediatamente tomar cartas en el asunto, luego nos llamó ya la secretaria del Departamento de Transferencia de Competencias, solicitándose, le reenvíe la documentación y esperamos que lo más pronto o a más tardar en esta semana ya nos hagan la habilitación. ¡Gracias!